Hace ya varios meses que ustedes avisaron de la gestión ineficaz del PERTE de la automoción y acabamos de escuchar a su presidenta referirlo otra vez. Hace meses que ustedes nos advertían de que excluir del PERTE de la automoción a la mayor parte del sector de automoción era un error. Y, por tanto, que las actividades de intermediación, que las actividades de venta y de reparación de automóviles queden fuera del PERTE de la automoción, insisto, es un grave error. Este PERTE nació mal. Y nació mal porque el Gobierno anunció beneficiarios del PERTE antes de convocarse las ayudas del PERTE y porque, al final, se puso en cuestión la libre concurrencia. Se tardaron más de seis meses desde que se anuncia el PERTE hasta que se publican las bases del mismo y año y medio después de iniciar la resolución definitiva se ha constatado su fracaso. Y es que el 70% de las ayudas del PERTE no están adjudicadas. De unos 24.000 millones que estaba prevista la movilización en el PERTE de la automoción, tan solo se han movilizado 2.200 millones. Por tanto, el 70% de este gran PERTE que debería de ser financiado con fondos europeos es un PERTE que no ha producido resultados, que no hemos sido ni siquiera capaces de ejecutarlo conforme a la reglamentación europea y que tenemos un grave fracaso. Es evidente que, en este momento, lo que necesitamos es un nuevo PERTE de la automoción, que se convoque con transparencia, que se trabaje en la libre concurrencia y que se garantice la eficacia del destino de ese PERTE. ¡Gracias!